Pero cuando no se gobierna por amor a lo propio, sino por odio a lo ajeno, que eso es el fruto del nacionalismo, nos encontramos ante la peor de las máximas políticas, que el fin justifica a los medios, todo por ese fin. Y esto, por supuesto, insisto, conduce siempre a la pobreza y a la miseria. Y el Gobierno, lejos de frenar esta deriva, como un padre que quiere unir a una nación de hermanos, lo que está haciendo es promocionarlo al contrario, esa división, y lo hace vivamente, porque no sienta España ni tiene un proyecto para ella. Solo vive de insultar, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid y a otras tantas regiones que vemos la vida de otra manera y que, desde luego, no nos vamos a dejar doblegar por la imposición de unas políticas que los ciudadanos no han votado en las urnas. Si los votos no le dan al presidente del Gobierno porque se sustenta sobre Bildu, él también, se sustenta sobre el independentismo catalán bajo esas tesis supremacistas de que hay españoles de primera y de segunda, o sobre una trama de corrupción como la que acecha algunas instituciones, como la del señor Coldo, o el comunismo, que lo tiene en el mismo Gobierno y va volando hacia México a hacer el ridículo estos días, allá ellos, allá ellos. Pero es muy triste no poder llamar a las urnas en positivo a los ciudadanos porque has hecho un balance de gestión, porque has conseguido grandes cosas. Es muy triste no poder llamar en positivo porque solo vives de que no gobiernen los otros, pero no gobierna la derecha. Enhorabuena. Esa estrategia de la carcoma, que perjudica a todas las instituciones, las va minando desde dentro, van colocando a los afines, a los activistas políticos, a los más cercanos al poder, esa trama para que luego nunca haya una alternancia política y se mantengan los mismos, hagan lo que hagan, gestionen como gestionen, llega todo, lo impregna todo, no solo a la empresa. Lo hace con la prensa libre, lo hace con la Guardia Civil, lo hace con cualquier cosa que le recuerde a España, para entregarse, eso sí, a los mafiosos, para acabar con la discrepancia, pero acusar de fascista al que se oponga, para criminalizar, por ejemplo, a los jueces, pero normalizar el crimen.